Hola a todos ¿Desean conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más Este medicamento se indica para tratar los trastornos gástricos e intestinales Trata el síndrome del colon irritable, aliviando los síntomas como estreñimiento, diarrea, dispepsia Además de flatulencia y distensión abdominal, tratamiento de acalasia, hernia yatal, diverticulosis Y estreñimiento crónico y duodenitis Está indicado como coayudante en gastroenteritis infantil Como refuerzo de diarreas, vómito del lactante y niños, náuseas e hipo Tratamiento de gastritis y vómitos de úlcera gastrointestinal Favorece el vaciamento del estómago y contrarresta las náuseas y los vómitos Este fármaco actúa directamente en el músculo liso del tracto gastrointestinal Modulando la motilidad del intestino Es usado para tratar los espasmos de píloro Trastornos de la evacuación biliar Disquinencia del esfínter de odio Tratamiento de colopatías funcionales En normalización del tránsito intestinal Tiene un efecto regulador Relajando la musculatura lisa del tubo digestivo Usado como restablecimiento del tránsito intestinal En cirugía digestiva Usado en tratamiento por posoperatorio Vómitos del embarazo En la aceleración del tránsito píloro duodenal En radiología Y en el tratamiento del dolor abdominal Ya que restaura la función normal del intestino Es usado en enfermedad por reflujo gastroesofágico En las molestias de garganta secundaria Tratamiento de trastornos del tono Restablece la motilidad digestiva Usado como tratamiento sintomático del dolor abdominal Dolor o calambre por espasmos Dolor y distensión abdominal Dígale a su doctor si es alérgico Si está usando otros medicamentos Si ha tenido crisis de asma Dificultad respiratoria Respiración con silbidos Y respiración rápida Si ha tenido shock anafiláctico Precaución en pacientes de edad avanzada O con deterioro de la función del riñón O en pacientes tratados con antihipertensivos Bien, eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah, que regalarnos un me gusta